La semana de representación del congresista Manuel Cerillo Basalar de abril del año 2014 fue intensa en encuentros con sectores de la población de las provincias de Barranca, Guaura y Guarochirí. En el distrito de Santa María de la provincia de Guaura se llevó a cabo la audiencia pública de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, con el propósito de tratar la problemática y las propuestas para combatir la inseguridad ciudadana en la provincia de Guaura. A dicha sesión asistieron congresistas de la República, autoridades municipales, regionales y policiales de las provincias de Guaura y Barranca, así como la población en general. La audiencia se dio inicio con las palabras de bienvenida del congresista Manuel Cerillo Basalar, quien demandó a los presentes todas sus inquietudes y demandas en materia de seguridad ciudadana con la finalidad que la Comisión de Defensa del Congreso de la República coordine con el gobierno central y los gobiernos locales mejoras en las estrategias del plan de seguridad ciudadana. En la cita se contó con la participación activa de la ciudadanía, donde se recibió denuncias ciudadanas sobre el actuar delincuencial y de presuntos actos irregulares de algunas autoridades locales. El congresista Manuel Cerillo Basalar exhortó a la población a seguir en la lucha en contra de la delincuencia y a mantener un trabajo unido a sus autoridades para derrotar la ola delincuencial existente en el Norte Chico y en especial en las provincias de Guaura y Barranca. En horas de la tarde, el congresista Manuel Cerillo Basalar estuvo en las instalaciones del Ministerio Público, donde se reunió la Comisión de Defensa del Congreso de la República con el doctor Marlon Calle Pajuelo, presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Guaura y con el general de la Policía Nacional del Perú, Ramón Ramos Talledo, jefe de la División Policial Territorial número 4 de Guacho. En la reunión, el doctor Marlon Calle Pajuelo y el general Ramón Ramos Talledo presentaron a la Comisión de Defensa un informe sobre la problemática y las propuestas para combatir la inseguridad ciudadana en la provincia de Guaura. Por su parte, el congresista Manuel Cerillo Basalar señaló que la cantidad de efectivos policiales es insuficiente debido al incremento poblacional y paralelamente al crecimiento de la delincuencia en la provincia. En ese sentido, dijo que se coordinará con el Ministerio del Interior para buscar dotar con mayores efectivos policiales a la provincia de Guaura. El congresista Manuel Cerillo Basalar también visitó la Municipalidad Distrital de Végueta, donde fue recibido por el alcalde José Luis Li Nonato. En el lugar sostuvo una reunión con la autoridad Guedil y con el comisario, el mayor de la Policía Nacional del Perú, Julio Sánchez, para abordar temas de la seguridad ciudadana, tomando como referencia la audiencia pública de la Comisión de Defensa que se realizó en el Distrito de Santa María. En la reunión, el alcalde Li Nonato indicó ser responsable de la seguridad ciudadana y afirmó tener un plan de seguridad. Al respecto, las autoridades dieron explicaciones al congresista Cerillo Basalar sobre el plan en mención y que se espera poder acceder al Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local Foniprel. Por su lado, el congresista Manuel Cerillo Basalar se comprometió a sumar esfuerzos para hacer posible que el plan de seguridad ciudadana sea beneficiado con el Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local Foniprel. Asimismo, hubo encuentros con centros poblados organizados del distrito. Visitó el Centro Poblado Tiroler, donde habitan 500 personas. Una de las visitas fue a la institución educativa 2880 Alcibiades Fernández Guerrero. En el lugar, la directora Olga Morales manifestó que su principal preocupación es la salud de los alumnos y que se estaría consumiendo agua contaminada. Al respecto, el congresista Manuel Cerillo Basalar asumió el compromiso de gestionar apoyo para concretar los proyectos que permitan que la población consuma agua potable no contaminada. Continuando con la semana de representación, el congresista Manuel Cerillo Basalar se reunió con miembros de la mesa de concertación para la lucha contra la pobreza de la provincia de Guaura. En la cita se evaluó la decisión del gobierno regional de Lima de resolver el contrato 248-2013-GRL que había suscrito con consorcio Huacho para formular el estudio de factibilidad del proyecto mejoramiento de la capacidad resolutiva del hospital regional de Huacho por un millón de soles. Sobre el particular, el congresista Manuel Cerillo Basalar asumió el compromiso de gestionar una reunión con el presidente del gobierno regional de Lima para buscar una inmediata convocatoria a un nuevo proceso de selección y buscar una estrategia que implemente continuar con el citado proyecto. Por otro lado, se visitó el distrito de Matucana con el propósito de verificar el desarrollo de cinco obras a cargo de la Municipalidad Provincial de Huachirí, entre ellas la construcción del Centro Cívico Municipal, la construcción del Auditorio Municipal, la construcción del Mercado Municipal de Matucana, la dotación y conexión del servicio de agua potable a la localidad de Cacachaki y la construcción de la red vial Lucumaseca-Huinco-Bellavista. Al respecto, se comprobó que el Centro Cívico Municipal está financiado con recursos propios del municipio. En la obra se ha podido constatar que los tres primeros pisos han sido concluidos en su totalidad. También se comprobó que el Auditorio Municipal estará ubicado en el cuarto piso del edificio del Centro Cívico, obra que se encuentra en construcción con un avance aproximado del 30%. Asimismo, se comprobó que en el Mercado Municipal se viene construyendo el primer piso. El proyecto está dividido en puestos, los mismos que se darán en alquiler con el fin de generar ingresos a las arcas municipales. Finalmente, la semana de representación del mes de abril concluyó con diversos acuerdos con la población de Lima Provincias para seguir interactuando con el fin de buscar soluciones a los problemas sociales y continuar gestionando proyectos de desarrollo a las poblaciones más vulnerables.